¿Qué pasa? ¿Cómo se quedó mal? Continuamos con los sinarlas. Ya la ropa está bien lavada. Los trozos, la piel. ¿Pero quieres terminar? Ya seguiré a la sinarlas. ¿Ves qué loco? Sí, las fotos ya terminaron de lavar. ¿Ya? Mira lo que se marca cuando uno lava. Le ponen las manos blancas. Las tenía más blancas, pero ahorita como ya pasó bastante tiempo. ¿Qué será? Es como una alergia, ¿verdad? No hombre, es que esto se hace porque uno lava por el jabón. No. Se te pone todo esto acá, mira. Yo con jabón, porque le estaba ayudando a la gata. Pero tenía bastante. Es el jabón. Pero bueno, entonces pues acá Cata, Lucila, Doña María ya terminaron de lavar su ropa. Ahí nosotros le ayudamos. Y pues ya los chicos lavaron los trazos también y pues vamos a proceder a subirlos al carro. Así es. Bueno, pues ellas ya también ya están bañados toditos. Ya están bañados ya listos. 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 Para ayudar a llevar la ropa mojada. Porque así pesa más para Cata. Hoy sí, Cata. Cata. Hoy sí. Hoy sí ya. Vamos a ver. Bueno, ya vienen ya las chicas. Oh, está bastante. Allí va a estar bien lista. Sí, está lista. Ay. Se cuyo. Sí, me cuyo. Sí, me cuyo. Sí, me cuyo. No vi el palo. Ay, madre. Bueno, acá va a Cati también. Por allá van a venir los chicos. Ah, viene un Sari. Cuidado, Sari. Cuidado, Sari. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, papi. Cuidado, cuidado. Por acá viene el Raúl. No pesa, va. No. Un palo. Un palo con espinas. No pesa. Acá viene el David. Y bueno. Por acá vienen ya las mujeres. Tienen las patas, eh. Ya viene. Ay, qué lindo. Es una manícota. Por acá viene. Ya estuvo acá. Ya, ya estuvo. Por allá viene el Nene. No pesa vos. Sí. Pesa, va. No, no pesa. Perfecto. Bueno, entonces amigos, nos vamos. 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 Ya terminó. ¿Quién falta? Al Ayobán. Allá viene. Y así mojada la ropa pesa más, ¿verdad, doña Madre? Nos vamos, Carla. Vamos. Bueno amigos, entonces pues, acá vamos ya para la casita de los Senar. Ahorita solo queda tender la ropa, va, doña Madre. Sí, solo tender ya. Entonces pues, continuaremos en casita de los Senar, mis amigos y amigas. Bueno, entonces pues amigos y amigas ya hemos llegado acá al hogar de los Senar. A ver, mamá. Sí. Bájale la pucopuerta. ¿Cómo le paso? ¿Cómo le hago? Ahí veis en medio. Solo va, levante ahí, ahí déjalo, ahí déjalo. Ahí déjalo, solito se baja. Entonces pues ya hemos venido. Ben Chico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por aquí llegando también. ¿Llegando? Sí, estoy bien. Qué bueno Ben Chico. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ahí miren el río que venimos de lavar, ya que dicen que no hay agua. Sí, es cierto, a eso fue muy frío también. ¿Complicada la situación? Ya está bastante complicado. ¿Para todo cuesta? Usted andaba por la huelga, ¿no? ¿Qué manda? Por la huelga del agua. ¿Era huelga? Ah, fuimos allá al tanque. Para arreglar el tanque, bueno. Ah, es que yo dije que era huelga. No. Amigos, ya hemos llegado aquí, ya que estoy en su ropa lavadita a los Senar. Ya traen los pantalones y todo eso de trabajo. No lo traen y no se llevan bien. No se llevan a mi compañero, se llevan a menor que diga. Así es, al cava. Listo de llevar aquí con la ropa o no. Sí. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya se comenzaron a doler por la mojada del agua. ¿Te mojaste fue? Sí. Voy a llevar un costal. ¿Un costal? ¿Un costalito? Sí. Un costalito. Sí. Estos son de esta doña Mari. Sí. ¿Este es suyo o no? No. ¿Este es la de quién será? El mío está normal. ¿Solo esas? Este, un costal tiene que trabajar más. Venga. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Por qué feliz? Porque ya fui a lavar mi ropa. Tenía ropa. Ajá. A atender. A atender. A atender. Lo bueno es que todavía hay sol. Sí. Ahorita ya hay sol. ¿O no van a atender Lucy? No. No. Lo vamos a dejar para mañana. Porque ahorita si lo atendemos, mire pues, ya está. Puede llover, va. Ya se están nublando también. Sí. Sí. ¿Este es tu tuyo, Bacata? Sí. Pues ven por allá. ¿Vos, Cata, cómo te sentís? ¿Estás cansada, feliz, brava? ¿Cómo te sentís? No, feliz porque... Castigada, vení. ¿Cómo? Castigada. Dice que venía castigada en el carro. ¿Por qué? Muy apretaditos. Sí, venía ahí hincadita, venía. ¿Se podía parar? No se podía parar ahí, como venía ahí en el pick up, va. Ajá. Y como traían... Ustedes llevaron bastante ropa, o sea, no llevaron tal vez un montón, vos o la Cata, pero entre todos se hizo un montón. Entre todos se juntó. Ajá, y sus trastes también. Ajá. Pero lo bueno es que ya salieron de la pena, que tenían un montón. Sí. Y esperemos en Dios de que el agua venga luego, pues, porque está complicado no tener agua. Sí. Mira, ahorita en el sanjoncito puede bastante la baña. Ajá. Ajá. Lo bueno es que ahorita solo les queda ir a traer el agua para tomar, va. Sí. Y para cocinar. Ajá. Y para cocinar. Ya lo de menos. Ya lo de menos. Ya lo de menos. Pues a ver qué es. A ver cómo quedó allá, no hay que preguntarle a don Chico. Ajá. A ver cómo quedaron, si compusieron o no compusieron. ¿Cómo le fue a don Chico? ¿Cómo le fue a don Chico? ¿Cuándo le fue a don Chico? ¿Cuándo le fue a don Chico? ¿Cuándo le fue a don Chico? ¿Ahorita de cuando va llegando? Tal vez entre de una hora, tal vez aproximadamente. Aproximadamente la van a echar. No. Ah, o sea que ya va a ver. Ajá, se quedaron los tanques llenando. Ajá. Es cierto, se los agradezco también con el apoyo que ustedes. Porque ellos aquí están pasando momentos difíciles con el Bendita Agua también. Sí, es cierto. Cuesta. No pasa nada, don Chico. No lo tienen todo el día, don Chico. Sí. Eso es lo que tienen aquí, todo el día tienen agua. Ajá, es cierto. Y eso lo huelan, que no se van. Sí, es cierto. Solo por ese inconveniente que pasó, pero qué bueno que ya fueron a arreglar, don Chico. Sí, es cierto, sí. Fue gentil arreglar, don Chico. Sí. Sí, yo vi que pasaron bastantes, hasta muchachas, muchachonas. Es cierto. Con palas y toda la onda. Sí. Estaban como derrumbando, se estaban diciéndonos. Cómo estaba el robo de un chico. Lo que pasa es que como, pues a través de las lluvias y otro poco a veces, de que uno lo deja a última hora todas las cosas. Eso es lo que pasa, que se le multiplica a uno directamente. Ajá, y entonces pidieron un favor a todos que fueran a trabajar para lograr arreglar el, para que tengamos agua. Sí. Lo bueno de que todos pusieron de su parte para arreglar el agua. Sí. Porque yo me imagino que era bastante el trabajo que se tenía que hacer. Es cierto. ¿Se apoyan? Sí, es cierto, por ahí vamos luchando por la vida. ¿Y la persona de cada familia creo que fue? Sí. Porque era varios que pasaron. Ajá. Es cierto. Y pues como el agua. Ustedes son de favor. Esencial. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sirve bastante. Es algo indispensable. Así es. Y lo bueno de que como que madrugamos un poquito estuvo bueno de que hayamos madrugado porque si no nos hubiera agarrado el agua. El agua. Ya va a llover. Ya va a llover. Ahorita se mira así que con el sol todavía. Es cierto. Que está lumbrando pero al rato. Sí. Sí. Ya está nublado. Es cierto. Está empezando a nublar. Y yo diciéndole a Lucila vamos a atender. No, vamos mañana. No, que la Lucina ya sabe. Como aquí vive, ya sabe a qué hora más. Si empieza a llover. Ya llueve. Es cierto. Ajá. Pero lo bueno de que ya fuimos y ya regresamos. Sí. Lo bueno de que sí está bastante lejos el río. Porque dicen que el río de acá no sirve. Está contaminado. Sí, es cierto. Está contaminado y no se podría lavar así porque está contaminado. Pues le decía yo a su esposa de que se ve limpio pero tiene suciedad pues. Y lavar la ropa y todo eso ahí como que no mucho. Sí, es cierto. Y ellos dijeron de que si no, si nosotros no los hubieramos apoyado hubieran ido a lavar ahí. Porque no les quedaba dios. Sí, no quedaba dios. Es cierto. Y todas las personas de acá, ahí dice Lucila que están ahorita. Ajá, a correr. En ese nacimiento. Sí. Ajá. Ahí, aquí se dio así. Pero lo bueno de que ya va a venir el agua. Esperen ahí una media hora máximo, una hora lo máximo. Sí pues. Ya tienen agua. Ajá. Entonces amigos nosotros ya regresamos del río. Ya fuimos a lavar verdad. Bueno las chicas fueron a lavar ahí pues. Ya fueron a lavar las chicas como les decía. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide.